Yo tengo casi 3 millones de suscriptores Pero... ¿Qué? ¿Pero solo tienes eso? ¿Qué haces aquí, mamá? No puedes estar en mi mundo de Minecraft Yo tengo 9 millones de suscriptores Eh, ya, pero no los tienes en YouTube, los tienes en un juego Exactamente, en un juego de Roblox Y si consigues llegar a 100 millones de suscriptores en 7 días, nos iremos a Disneyland ¿Eh? ¿En serio? ¿Nos iremos a Disneyland? ¡Eso es increíble! Así que vamos para allá Y estamos por aquí en las oficinas de YouTube Y estoy viendo ya gente que tiene un montón de canales Pero primero vamos a tener que seleccionar donde vamos a colocar nuestro canal Y montar nuestra casa Y yo creo que vamos a seleccionar este de aquí, que me gusta bastante Así que entramos dentro Y lo tenemos ya por aquí Evidentemente, para poder comenzar a crear vídeos y ganar suscriptores Vamos a necesitar algo de dinero Y poder comprar nuestro primer computador Así que para poder conseguir algo de dinero y conseguir comprar nuestro primer computador Vamos a tener que trabajar un poco Y es que ahora tenemos 0 dólares Pero si le damos aquí, vamos a poder empezar a ganar algo de dinero ¡Let's go! Y ahora esto ya nos está generando dinero Aproximadamente cada caja nos genera 5 dólares Y de hecho aquí podéis ver que ya tenemos generados nuestros primeros 15 dólares Lo retiramos y tenemos 25 dólares Y si compramos otro dropper más, vamos a poder generar más dinero todavía Ahora cada caja nos genera unos 30 dólares Retiramos todo nuestro dinero y vamos a ver si ya podemos comprar nuestro primer computador ¡Oh no! Para comprar nuestro primer computador necesitamos 100 dólares ¡Ah! Bueno, no pasa nada Vamos a retirar... ¡Oh! Ya tenemos el dinero necesario ¡Perfecto! Ahora sí que sí, compramos nuestro primer computador Pero antes de continuar, les tengo que enseñar algo que no se puede hacer en Minecraft Ni colocando mil mods Fonkai Star Ray, el nuevo juego desarrollado por los que crearon Genshin Impact En donde vamos a tener peleas épicas dentro de una estación futurista Más de 20 personajes con habilidades únicas y muy bien diseñados A la par de varios modos de juego para ir perfeccionando tus combos con los que acabarán tus enemigos En este gran juego de combates por turno Lo mejor de todo es que el juego está en beta Y si el lanzamiento tiene tantas cosas, no puedo esperar a ver cómo será en la versión final Bah, en realidad lo mejor de todo es que es un juego gratuito Disponible para PC, iOS y Android También vas a poder explorar diferentes planetas Viajar por la galaxia Y conseguir cartas para tu equipo que van a servir para hacer mejores estrategias Como dije, el juego está en beta Por lo que si van al sitio web oficial Y se los dejo en la descripción Se pueden pre-registrar Y no solo participan para probar la versión test de Honkai Star Ray Sino que incluso tienen la chance de ganar una Playstation 5 No sé qué están esperando Yo si fuera ustedes, ya estaría pre-registrándome para el lanzamiento oficial Y ya podemos empezar a generar vídeos Let's go Es un computador muy humilde Si nos subimos dentro Perfecto, ya comenzamos a grabar nuestro primer vídeo Hoy vamos a grabar un vídeo de Minecraft Perfecto, le damos aquí Y así poder comenzar a ganar nuestros primeros suscriptores Ay, de momento nadie ve mis vídeos Tengo cero suscriptores Ah, bueno, no pasa nada Vamos, vamos Oh, mira ¿What? ¿Estamos empezando a ganar de suscriptores? Ya, ya tengo 100 suscriptores Madre mía, esto es increíble Mamá, mira, ya tengo mis primeros 100 suscriptores Eso es increíble, hijo Pero necesitas conseguir muchos más Ah, tranquila, mamá Porque lo voy a conseguir Vamos Y si continuamos generando vídeos Grabamos vídeo Editamos vídeo Grabamos otro vídeo Eso es Ya tenemos nuestros 200 primeros suscriptores Y con estos 200 suscriptores Ya podemos empezar a comprar cosas Como por ejemplo una estantería para que mi habitación se vea mucho mejor Eso es Y mirar, también podemos comprar una cama Vamos Y mi casa, la verdad, se ve un poco fea Quiero comprar caminos para mi casa Pero para poder hacer esto necesito dinero Vamos a recoger todo nuestro dinero Y compramos caminos para nuestra casa Mirar, y son azules Me encanta Evidentemente nuestro canal va a ser de color azul Ya nos queda nada para conseguir nuestros primeros 1000 suscriptores Corre, suscríbete Para ayudarme a llegar a los 1000 suscriptores Suscríbete rápido 1, 2, 3 Mirar, let's go Hemos conseguido llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores Te lo voy a decir a mi madre Ahora sí, mamá Eh, mamá Eh, dime, hijo ¿Qué ocurre? Eh, ¿por qué estabas en casa de Turbo? Eh, ya he conseguido mis primeros 1000 suscriptores Felicidades, hijo Pero necesitas muchos más suscriptores Y ya no te quedan tantos días Date prisa Yo seguiré por aquí Ah, bueno, es cierto Vamos, vamos Mi siguiente meta será llegar a los 100.000 suscriptores A por el botón de plata Perfecto Yo tengo muchísimos suscriptores Ya puedo comprarme, por ejemplo, este sofá Es bastante humilde Pero nuestra casa no tiene paredes A ver si tengo algo de dinero Vale 250 dólares Me sobra Let's go Mira nuestra casa de color azul Esto es increíble Vamos a continuar sacando dinero Porque más adelante necesitaremos comprarnos un PC mejor Así que vamos a sacar dinero Creo que si invertimos nuestro dinero En comprar una mejora De esta de aquí Generaremos más dinero todavía ¡Vamos! Y así podremos seguir mejorando nuestra casa O también me gustaría comprar, por ejemplo Un piso de herramientas ¿Y esto? ¿Esto qué será? Oye, ¿esto qué puede ser? Es algo misterioso Uy, ya estoy deseando verlo Vamos a ver ¿Tendré dinero suficiente? No, no tengo dinero suficiente Vamos a comprar paredes para nuestro transportador Para generar más dinero ¿Qué puede ser esto? Bueno, lo compraré más tarde Quiero ahorrar algo de dinero Y tenemos 2000 suscriptores ¡Ya! Adiós, muchas gracias Así que con estos 2000 suscriptores Ya podemos comprar una alfombra Si llegamos a 2700 Podremos poner cajones Vale, pues vamos a seguir trabajando Graba, 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 graba ¡Corre! ¡Vamos! Ya quiero ver la placa de los 100.000 Pero todavía queda mucho para eso Necesito que os suscribáis demasiado Necesito que os suscribáis demasiado Para poder llegar a los 100.000 Ah, pero queda mucho todavía Graba, 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 graba vídeos Edita el vídeo Graba otro vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Estuve grabando y subiendo vídeos por mucho más tiempo Hasta que finalmente ¡Ah, esto es muy cansado! Tengo ya 3500 suscriptores Y para poder conseguir nuestro siguiente computador Vamos a necesitar 6200 suscriptores ¡Pero mirad! ¡Ya puedo conseguir cajones! Ya tengo aquí mi estantería Y vamos a ver qué tal va nuestro dinero ¿Cuánto dinero tendré? ¡Dios! ¡Ya tengo 1700 dólares! Bueno, ya tengo 2000 Así que puedo comprar otro dropper Y así conseguir el dinero más rápido Vamos a tener una casa mucho más grande Me queda muy poco para conseguir otra nueva PC Así que voy a necesitar que os deis prisa Para poder conseguir mi siguiente PC ¡Dale like, corre y ayúdame! ¡Vamos, vamos! Necesitamos llegar a 100.000 likes en este vídeo ¡Oh, vamos! ¡Hemos conseguido 6.000 suscriptores! Pero todavía me quedan 100 más ¡Corre, suscríbete, suscríbete! ¡Vamos! ¡Let's go! Ya puedo comprar mi siguiente computador ¿Cómo puede ser? Quiero que sea de colores No era el computador que yo me esperaba Aunque con esto puedo hacer mejores vídeos Vamos, edita un vídeo ¡Súbelo! Graba, graba Sube vídeo Sube vídeo Recorta el vídeo Edítalo Y lo subimos Sube otro vídeo ¡Vamos! Tenemos que conseguir un montón de suscriptores Voy a ir a Disneyland ¡Vamos, corre, corre! Perfecto, subimos otro vídeo ¡Eso es! Ya me queda nada para llegar a los 10.000 suscriptores Vamos, pero tenemos que trabajar mucho más duro ¿Podría adquirir algo con mis suscriptores nuevos? ¿O no? Una estantería nueva Que saldría por 13.000 suscriptores Y una cama mejor Que sí, que esta tiene rocas ahí La verdad no me gusta nada Se ve muy dura Necesito una cama mucho más cómoda Me queda nada para llegar a los 9.000 suscriptores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que suscribirse! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! Ya tengo una cama mucho mejor Y es de color azul Ahora sí que sí Voy a poder dormir mucho más cómodo Necesitamos ganar mucho más dinero ¡Dios! ¡Hay 6.000 dólares ya! Con esto nos da para comprar Esto de aquí que es misterioso Incluso podríamos comprar unas paredes mejores ¡Mira eso! Tengo ventanas ya Que he comprado ventanas sin querer Pero bueno Las iba a comprar igualmente Ok, ok ¿Cuánto dinero más tendré? Tengo 1.000 dólares más Pero con 1.000 dólares no me da para mucho ¿Puedo comprar plantas? Podría decorar un poco mi casa Seguro quedará súper bien ¡Vamos! Es mucho más bonita ¿Y qué? Ya tengo 11.000 suscriptores Ni me había dado cuenta Muchas gracias por suscribiros, chicos ¡Vamos, vamos! Que ahora voy a poder continuar mejorando mi sofá Cuando llegue a 19.000 Y cuando llegue a 13.000 Voy a mejorar mi estantería Vamos a seguir grabando En el vídeo de hoy jugaremos Minecraft Troleando a mi amigo Turbo ¡Eso es! Publica el vídeo ¡Vamos! En el siguiente vídeo Creo que podría trolear a mi amigo Hardware Creo que es buena idea Y let's go Tenemos 13.000 suscriptores Ahora con estos 13.000 suscriptores Podremos mejorar nuestra estantería Dios, y ahora ya tengo una nueva Playstation Tengo ahí el mando de mi Playstation ¿Tú quién eres? ¿Qué haces tú aquí? Me quiere robar mi dinero ¡Me está robando mi dinero! ¡Oye, oye, oye! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Me ha robado! ¡Me ha robado! Eh... ¿Puedo comprar una puerta láser para que no entre la gente? ¡No entréis! ¡No entréis! Necesito ayuda ¿Qué podría hacer? Eh... Necesito comprar... Eh... ¿Qué? ¿Cómo tiene un martillo? ¡Yo quiero ese martillo! Espera un momento ¿Cómo puedo comprar ese martillo? Aquí no venden el martillo A ver... ¡Oh, no puede ser! ¿Es este el martillo? A ver, yo lo quiero ver ¡Dios, ahora tengo un martillo! ¡Vamos! Ahora con este martillo podría atacar a la gente que entre aquí dentro Pero espera un momento ¿Puedo colocar una puerta láser por 15.000 dólares? Vale, y así no podrán entrar a mi casa Lo que quiere decir es que yo puedo ir con este martillo y robar al resto ¡Le voy a robar todo su dinero en suscriptores! Pero vamos a seguir grabando ya que necesito muchos más suscriptores ¡Vamos! Todavía tenemos 18.000 Necesitamos llegar a 100.000 ¡Ya de ya! Vamos, recorta vídeo, recorta vídeo Sube vídeo ¡Eso es! Sube otro vídeo Graba vídeo Recorta vídeo Y sube otro vídeo ¡Madre mía! Estamos ganando un montón de suscriptores ¡Grabamos! Estamos ganando 80 suscriptores por segundo ¡Eso es increíble! Ya ya podemos desbloquear nuestro sofá Vamos a tener un sofá mucho más cómodo Yo quiero que sea de color azul ¿Y vosotros? Dejádmelo en los comentarios Vamos a darle y... ¡Yo sí! ¡Es azul! ¡Let's go! ¡Lo que yo quería! Necesito ya comprar mi puerta láser No puedo permitir que entren dentro Pero bueno, por suerte Tengo este pedazo de martillo Evitar a que entren a mi casa Vamos a sacar todo el dinero Y a ver si puedo gastármelo O puedo comprar otro drop-ed Vale, pues voy a comprar otro Y así ganar mucho más dinero Y mientras gano más dinero Vamos a ganar más suscriptores ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¿Cuánto más le demos a esto? Más suscriptores vamos a ganar Ya ganan 85 por segundo ¡87! ¡Madre mía! Ya hemos llegado a 24.000 suscriptores ¡Mirad eso! Ya tengo demasiados suscriptores Pero no tengo más que mi canal de YouTube ¡Necesito llegar a los 100 millones! Y todo esto si quiero ir a Disneyland ¡Ah! Mi madre me va a llevar ¡Estoy seguro! Y ahora ya con 26.000 suscriptores Voy a poder conseguir mi televisión Ya puedo ver mis programas de televisión favoritos Vamos a comprarla Y la verdad es muy fea ¡Eh! Oye, pero tengo una consola ¡Es una Xbox! O es una Playstation La verdad no lo sé Bueno, no sé mucho de consolas tampoco ¿Qué consola es esa? Dejarlo en los comentarios Vamos a agarrar algo de dinero ¡Yo! ¡Ya tengo 7.000! Tengo 8.000 dólares Lo que quiere decir Que voy por la mitad Para poder comprar mis puertas láser Y que no me roben de nuevo ¡Ya hemos llegado a 30.000 suscriptores! ¿Cuándo podré conseguir mi siguiente computador? Quiero un computador mucho mejor Quiero un computador gamer Así que vamos a seguir trabajando Para conseguirlo ¡Vamos! Vamos a grabar un vídeo Esta vez vamos a grabar un vídeo de Roblox Yo creo que a mis nuevos suscriptores Le puede gustar ¡Vamos! E incluso un vídeo de GTA V ¿A ti qué tipo de vídeos te gustaría ver? Yo creo que un vídeo de Roblox estaría bastante bien Como el que estamos grabando el día de hoy Subimos vídeo Grabamos vídeo Y ya estamos consiguiendo 113 suscriptores por segundo ¡Esos son muchos suscriptores! Subimos otro vídeo Grabamos vídeo Y editamos vídeo Aunque ya me estoy empezando a cansar Vamos a llegar a 37.000 ¡Vamos! ¡Let's go! 37.000 suscriptores Y ahora con 37.000 suscriptores Puedo actualizar mi alfombra Y ahora es una alfombra mucho más bonita Me gustaría que fuera azul Pero bueno, no pasa nada Y tendré ya el dinero suficiente para comprar mi puerta láser ¡Sí! ¡Let's go! Ya no me van a entrar a robar ¿Y qué puedo hacer con esta puerta láser? La puedo abrir y cerrar ¡Wow! Pues ahora ya sí que sí no me van a entrar a robar Pero nosotros sí vamos a entrar a robar a la gente Ya creo que esa chica de allí que tiene su canal de color rosa ¡Podemos robarle! ¡Vamos a robarle! ¡Tengo un martillo poderoso! ¡Ven a qué! ¡Vamos! ¡Le atacamos! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Le atacamos pero bien! ¡Pum, pam, 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 pam! ¡Let's go! Y ahora nos quedamos todo su dinero ¡O ella también tiene el martillo! ¡Mucho cuidado! ¡Vale, perfecto! ¡Me quedó todo su dinero! ¡No, no, no puedo! Vale, pues yo quiero ser un ladrón Así que ¡Let's go! ¡Ahora sí podemos robarle! ¡Vamos! ¡Me he quedado todo su dinero! ¡Vamos a robarle más! ¡Vamos a robarle más! ¡Quiero robarle más! Eh, ¿no puedo robarle más? Bueno, eh, que no me atrape, que no me atrape No puedo permitir que me atrape ¡Vera que le he robado! ¡Vera que le he robado! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, te he robado el dinero! Creo que aquí dentro no voy a poder entrar Es una casa muy grande Seguro que debe de ser súper famoso Si saboteamos esto Igual y podemos entrar y robarle algo de dinero Vamos a intentarlo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Podemos pasar! ¡Let's go! ¡Corre, entra! ¡Vamos a robarle! ¡Vamos a robarle! ¿Puedo robarle? No puedo robarle ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero, quiero quedarme su dinero Eh, ya sé qué vamos a hacer Vamos a atacarle ¡Mientras está grabando! ¡Vamos! ¡Le atacamos! ¡Vamos! Y ahora nos quedamos con su canal de YouTube Pero vámonos corriendo ¡Vámonos corriendo! ¡Que va a venir a por mí! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no me vea! Vale, creo que no está enterado de que le ha atacado Ahora más nos vale Que corramos a nuestra casa ¿Dónde estaba? ¡Estaba allí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, rápido, vamos! Y ahora sí que sí, mirad Ya tenemos 56.000 suscriptores Solamente un momento Y ahora vamos a recoger nuestro dinero Y a seguir ganando más dinero ¡Vamos! Vamos a mejorar nuestra máquina Para ganar más dinero todavía Y ahora con estos 58.000 suscriptores Puedo comprar unos mejores cajones Mirad, tengo unos libros de color azul ¿Cuándo podré desbloquear mi siguiente ordenador? Mi siguiente computador lo podré conseguir Cuando llegue a 75.000 suscriptores ¡Me queda nada! Me quedan solamente 40.000 suscriptores Para llegar a los 100.000 Y conseguir la placa de los 100.000 La placa de plata Dios mío, ya quiero verla Quiero ver cómo es Vamos a seguir ganando más dinero Y a seguir comprando plantas y más cosas Vamos a desbloquear paredes ¡Oh, eso es! Ahora nuestra casa se va a ver más bonita Aunque si llueve sería una pena Porque se mojaría mi computador Y tenemos que evitar eso Se me podría estropear Y ya no podré grabar más vídeos Así que vamos a por más dinero Y quiero continuar mejorando Vamos Si quiero desbloquear un segundo piso Necesito 25.000 dólares ¿Podemos comprar una habitación? Ahora aquí puedo grabar mis vídeos Y un suelo de madera A un suelo de madera le quedaría muy bien Ah, pero estoy derrochando mucho dinero Necesito desbloquear un segundo piso Para que no me llueva Y se me estropee la computadora Ah, y solamente tenemos 5.000 dólares No puede ser Bueno, vamos a seguir grabando vídeos Para poder continuar actualizando nuestra PC ¡Y mirar! Desbloquear botón de juego de plata Si llegamos a 10.000 suscriptores Voy a conseguir el botón de los 100.000 Para eso necesito seguir grabando Corre, corre, corre Sube vídeo Edita un vídeo Súbelo de nuevo Súbelo Edita vídeo Sube vídeo Graba vídeo ¿Cuál puede ser el siguiente vídeo que puedo grabar? A mis suscriptores yo creo que les podría gustar ahora Un vídeo de... Otro vídeo de Minecraft troleando a Hard 3 Así mira, podría trolearle Viajando en el tiempo Que la otra vez solamente troleé a Turbo Ay, perfecto ¡Oh! ¡76.000 suscriptores! Podemos cambiar ya de computador Espero que sea un computador gamer ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Tenemos un computador gamer! Aunque yo lo quería de color azul Y es de color verde ¡No! Pero bueno, por lo menos es un computador gamer Ahora podré hacer mejores vídeos A 1080 y 60 FPS Ahora sí podré jugar bien al Minecraft Vamos allá Quiero que mi primer vídeo en este computador Sea de Minecraft Y con gráficos realistas Eso es Vamos a ganar más dinero Corre, corre, corre Corre, corre Gana, gana, gana Gana más suscriptores Gana más suscriptores Sube vídeo Graba vídeo Sube vídeo Edita el vídeo Ay, no puede ser Esto está siendo muy tardado Pero ya voy a llegar a 100.000 suscriptores Así que tenemos que apurar Corre Ya quiero llegar a los 100.000 Estuve grabando y editando por mucho más tiempo Hasta que finalmente Vamos, ya llevamos 95.000 ¡Let's go! Vamos a llegar a los 100.000 ¡Vamos! Suscribiros todos Corre Si os suscribís ahora mismo Seguro vamos a llegar a los 100.000 suscriptores ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, si dejas tu like Llegaré más rápido Mira cómo sube ¡Dios! Ya vamos a llegar ¡Let's go! ¡Hemos llegado! Muchas gracias Perfecto Y ahora con estos 100.000 suscriptores Vamos a ver nuestra placa de los 100.000 ¡Mira eso! Se ve increíble ¡Let's go! Se lo voy a enseñar a mi madre Vamos, vamos a enseñárselo a mi madre Felicidades, hijo Has llegado a los 100.000 suscriptores Pero ya han pasado varios días Y vas muy lento Si no, no iremos a Disneyland París Date prisa ¡Me tengo que dar mucha prisa! ¡Corre, corre! Vamos, mi madre está súper orgullosa de mí Y ahora lo que tenemos que hacer es por fin desbloquear el segundo piso Porque si no, va a llover ¡Tenemos 40.000 dólares! Vale, pero lo primero que quiero hacer sí o sí es desbloquear un segundo piso ¡Perfecto! Ahora ya no llueve Y ya, así que sí Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser mejorar nuestra máquina Y así sí que ganaremos más dinero ¡Mirad cuánto dinero estoy ganando ahora! Pero necesito ganar muchos más suscriptores El siguiente objetivo es llegar al millón Y veo que ya podemos desbloquear ciertas cosas Bueno, cuando llegue a 132.000 Podré mejorar más mi estantería Y si llegamos a 175.000 suscriptores Voy a poder desbloquear espuma acústica Para que no suene mucho eco en los vídeos Y así mejorar mi calidad Pero para poder desbloquear esto necesitamos seguir grabando A ver, ¿a quién podría trolear en el siguiente vídeo? ¡Oh no! Voy a hacer un vídeo de hacks de construcción contra Hoogie Boogie Hoy vamos a tener que defendernos contra Hoogie Boogie Haciendo 7 hacks de construcción ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que a la gente le está encantando el vídeo Porque mirad cómo suben los suscriptores ¡Dios mío! Están subiendo muy rápido Si el vídeo está recibiendo un montón de visitas ¡Un millón de visitas ya! ¡Madre mía! ¡Es imposible! ¡Es imposible que tenga ya tantas visitas! Es mi primer vídeo con un millón de visitas ¡Como continúa subiendo vídeos que a la gente le encantan! Pero espera un momento Nos están diciendo algo Creo que viene de fuera A ver ¿Me está llamando MrBeast? ¿Quieres decirme MrBeast? ¡Wow! ¡Hola, Agüeta! ¿Sabes que ahora que has llegado a 100.000 suscriptores Puedes ganar el doble de suscriptores si compras un potenciador? Eh, yo no quiero eso, MrBeast Yo quiero llegar por mis propios medios Para poder tener orgullosa a mi madre Pero Agüeta Puedes hacerlo y así llegarás más rápido Y sorprenderás antes a tu madre Y eso mejorará mucho la calidad de tus vídeos ¿En serio, MrBeast? ¡Oh, yo quiero eso, quiero eso! Vamos a ver ¿Dónde está eso? ¡Quiero desbloquearlo! Vale, creo que me ha dicho que estaba dentro de mi casa Y es este de aquí El por dos de suscriptores Vamos a ver Lo compramos Y ahora creo Que podríamos estar ganando el doble de suscriptores ¡Mirad cómo suben! ¡Dios! Ahora voy a ganar suscriptores mucho más rápido Ya puedo mejorar mi estantería Y en nada podré mejorar mi televisión Y ver mis programas favoritos a mayor resolución Vamos, ya tengo 172.000 Voy a poder desbloquear Mi espuma acústica Para mejorar la calidad de mis vídeos ¡Vamos! Ok, yo la quería de color azul, la verdad O incluso, no sé, color blanco O rosa también Rosa también está bien ¿Pero naranja? ¿Qué me la ha traído? ¿Hardread o algo? Bueno, vamos a seguir grabando Necesitamos grabar más vídeos Para conseguir más suscriptores ¡Corre, corre! Vamos a llegar en nada a los 200.000 ¡Ah, ya quiero ver cómo es el botón de oro De un millón de suscriptores! ¡Puede ser increíble! ¡Y súper bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! Recorta, recorta Sube vídeo Eso es Graba vídeo Y 200.000 suscriptores Me queda poco para poder mejorar mi TV Y a todo esto ¿Cuánto dinero tendremos ahora? ¡Tenemos 90.000 hogares! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Ahora puedo comprar un montón de cosas Puedo comprar plantas Puedo comprar luces Mira, ahora está todo más iluminado ¿Qué más? ¿Qué más puedo comprar? Unas escaleras para subir al segundo piso ¡Perfecto! Voy a comprar otro transportador Para ganar más dinero Un dropper Y ya no me llega más dinero ¡Me lo he gastado todo! ¡No! Pero no pasa nada Porque vamos a ir a robar más dinero ¡Let's go! Bueno, que voy ganando más suscriptores Vamos a ir a robar algo de dinero La chica de antes Ha puesto ya láseres en su puerta Lo que no sabe es que le voy a robar igual Porque le voy a sabotear todo Claro, se ha actualizado la PC y todo Vamos a robarle todo el dinero Está allí Tengo que entrar con mucho cuidado Que no me vea y poder robarle el dinero Corre, corre, que no me vea, que no me vea Está ganando el dinero de forma automática ¡Me lo llevo yo! ¡Vamos! ¡Me hemos robado! ¡Me hemos robado! ¡Vamos! ¡Me llevo todo tu dinero! Eso sí, no te lo esperabas Este también tiene láseres Pero lo que no sabes es que le vamos a robar también Vamos para allá ¡Eh! ¡Eh! ¡Me he muerto! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡He perdido mi martillo! Bueno, no pasa nada Me voy a vengar ¡Vamos! Pero bueno, por suerte no he perdido mi dinero El dinero que le he robado a la chica de antes Vamos a ir para allá Le vamos a robar todo su dinero Corre, 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 corre Lo saboteamos Creo que no se da cuenta Creo que no me ha visto No me ha visto, ¿verdad? No, no me ha visto ¡Vamos! ¡Corre! Le robamos todo su dinero Eso es ¡Perfecto! ¡Se lo he robado! ¡Se lo he robado! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Y nos vamos de aquí! Aunque creo que no le he robado nada ¡Ja, ja! ¡No puede ser! Voy a tener que poner más seguridad en mi casa Porque si no va a ser muy fácil que me roben ¿Pero qué mayor seguridad podría colocar? No lo sé Pero bueno, tengo 60 mil dólares Que me da para seguir comprando cosas Ya tenemos 300 mil suscriptores Ahora vamos a comprar más cosas con esos suscriptores Ya puedo comprar caminos para el segundo piso Puedo comprar paredes Pero no me da para más Vamos a seguir ganando más dinero Y quiero saber qué es esto de aquí ¿Será un martillo más poderoso o qué puede ser? Bueno, no lo sé Pero vamos a seguir consiguiendo más cosas Mira, puedo conseguir una alfombra nueva ¡Dios! ¡Y tiene el logo de YouTube! Creo que me lo han regalado los de YouTube ¡Muchas gracias, YouTube! Y ya puedo mejorar mi televisión Vamos a ver ¡Dios! Y ahora tengo dos consolas Tengo una PlayStation 4 Y una Xbox Y ahora ya puedo ver Los vídeos de Agüita con más calidad Y vamos Ya puedo actualizar mi sofá ¡Qué rápido! Vamos a ver ¿Qué sofá me dan ahora? ¡Eh! ¡Yo quería el anterior! ¡Oye, oye! No me gusta este de color ¡Eh! ¡Gris! Pero bueno Hay que seguir trabajando Para poder conseguir un mejor sofá Ya quiero llegar al millón de suscriptores Ese va a ser nuestro siguiente objetivo ¡Mira! ¡Actualiza el ordenador por 500.000! ¡Me queda nada! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Date prisa, date prisa! ¡Date prisa, corre! Tengo 400.000 casi ¡Tres, dos, uno! ¡400.000 suscriptores! ¡Ah! Pero si consigo llegar a 500 suscriptores por segundo Es mucho más rápido Llegaré a los 500.000 increíblemente rápido ¡Corre, corre! ¡Apúrate! ¡Uf! Esto de llegar a 100 millones de suscriptores Nos va a costar bastante Y el único problema es que solamente me quedan 5 días para llegar ¡Ya han pasado 2 días! Pero no pasa nada Porque con mi siguiente computador iré mucho más rápido Y ganaré más suscriptores ¡Vamos a seguir! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No quedarme prisa! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya estoy ganando 500 suscriptores por segundo Y al ser el doble estoy ganando 1.000 Gracias a lo que MrBeast nos dijo Así que estoy ganando el doble Es que se ha mudado alguien nuevo a mi casa Aquí, vamos a ver Ok, perfecto Vamos a visitarle un poco Evidentemente robarle algo de dinero ¡Uh, uh, uh! Vale, sin que se den cuenta Hay dos personas allí Voy a robarle algo de dinero ¡Corre, corre, corre! Hola Eh, ¿qué tal? Me quiero... Mira, va a comprar su computador Le voy a robar 40 dólares Eh, ¿solamente le robé 5? ¡Eh, eh! ¡Me quiero atacar! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No le he robado nada! ¿Tú que eres, la policía o qué? ¡No, no, no, no le he robado nada! ¡Corre! Ven aquí si te atreves Ven aquí, venga Venga, ven, ven, ven ¡Atrévete, atrévete! Ah, no puedes pasar, eh mil dólares. Quiero comprar esto de aquí. Va a ser mi siguiente objetivo. ¡Y espero un momento! ¡Tengo ya más de 500 mil suscriptores! Ahora ya puedo comprar mi siguiente computador. ¡Ya estoy deseando verlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Quiero que sea azul, por favor! ¡Oh, no! ¡Es de color rojo, tío! Pero bueno, mira, la silla por lo menos es más cómoda. No sé, me podrían haber dado uno de color azul, tío. Bueno, ahora ganaremos muchos suscriptores más rápido. ¡Mirad eso! ¡Los suscriptores suben súper rápido! Vale, ya estoy ganando un montón de suscriptores. Ya tengo 600 mil. Con estos 600 mil puedo mejorar mi cama. ¡Dios, esta está mucho más chula! ¡Se ve más cómoda! ¡Esta noche voy a dormir! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a dormir! ¡Y ya ha pasado otro día más! ¡Quedan sólo cuatro días para llegar a los 100 millones de suscriptores! ¡Pero no podría ir a Disneyland! Retiramos el resto de nuestro dinero y ya tenemos 202 mil. Pero quiero conseguir más dinero. ¡Me queda nada! ¡Para desbloquear lo siguiente! Así que para eso tenemos que ir a robar a alguien. Vamos a robar a nuestro vecino. Vamos allá, vamos allá. Aunque vamos a ver si tiene algo de dinero. ¿Tiene dinero? No tiene mucho dinero. Vamos a robar a la chica de antes. Que se creía muy listilla. ¡Eh! ¡Esa chica está robando a alguien! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos a ayudarle! ¡Ah, bueno! ¡Él sólo puede! ¡Él sólo puede! Vamos a robarle a ella directamente. Creo que es esa de allí en su casa. Así que vamos corriendo. ¡Le vamos a robar! ¡Oh! ¡Está adentro! ¡Ah, no! ¡Es otra! ¡Es de otra persona! ¡Vale! ¡Tal vez podemos entrar a robarle algo de dinero! ¡Saboteamos la electricidad! ¡Ya! ¡Ahora qué setup tiene! ¡Quiero ese computador! ¡Madre mía! ¡Es súper profesional! ¡Corre! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Dios! ¡Es una! ¡Hay un montón de armas! ¡Le robamos 100.000 dólares! ¡Le robamos! ¡Le hemos robado 100.000 dólares! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! Ahora sí que sí. ¿Hay alguien en mi casa? No, no. ¿No? ¿Verdad? No. De hecho los láseres siguen activos. Así que no me han robado nada. ¡Perfecto! Ya pensaba que me habían robado. Lo único que puede robar aquí soy yo. Y podría gastármelo en esto de aquí. Pero creo que es un arma algo más poderosa. Así que yo quiero más dinero. Vamos a continuar mejorando nuestro sistema de dinero. ¡Y mira! ¡Estoy generando botones de oro! ¿Qué lástia que me van a dar a mí? ¡Ya quiero verlo! Vamos a comprar paredes. Ahora sí es más bonito. Ventanas, obviamente. Vamos a seguir mejorando esto. Comprar paredes de transportador. ¡Eso es! ¡Dios mío! Ahora generaremos dinero mucho más rápido. ¿Qué podría comprar? ¿Paredes o comprar una habitación? Vamos a comprar una habitación. ¡Eso es! Vamos a ver cuántos suscriptores tenemos ya. Tenemos 800.000. Y con estos 800... ¡Dios! ¡Ya no me queda nada para el botón de oro! ¡Mirad! ¡Lo puedo conseguir enseguida! ¡Ya lo quiero conseguir! ¡Mirad! ¡Puedo conseguir unos cajones nuevos! ¡Oh! ¡Esto sí se ve más como los youtubers que yo veo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nos estamos haciendo súper famosos! ¡Eh! ¿What? ¿Y esto que tengo en la mano qué es? Debe de ser el otro martillo. Creo que se lo he robado sin querer. ¡Ja, ja! Ahora ya no necesito comprar esto. Tengo un arma mucho más poderosa. Así que vamos a comprar nuestra estantería. ¡Eso es! Y vamos a continuar trabajando. ¡Ya quiero llegar al millón! ¡Correr! ¡Dejar vuestro like para ayudarme a llegar al millón de suscriptores! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayudarme! 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 Ahora mismo quiero hacer un vídeo de Minecraft. ¿O no? Vamos a hacer esta vez una carrera de GTA V. ¡Corre! 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 ¡Que llegaría al millón! ¡Estuve grabando muchos más vídeos! ¡Quedan 25.000! ¡Vamos! ¡Sigue grabando vídeos! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Queda nada! ¡Solamente 10.000 suscriptores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Let's go! ¡Hemos llegado al millón! ¡Perfecto! ¡Mi madre va a estar súper orgullosa! ¡Que solamente quedan todavía 99 millones de suscriptores! ¡Esto no va a ser nada fácil! ¡Pero se lo voy a decir a mi madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora sí, mamá! ¡He conseguido llegar al millón de suscriptores! ¡Solamente me quedan 99 millones más! ¡Pero sí que es verdad que me quedan pocos días! ¡Felicidades, hijo! ¡Ese ha sido un gran avance! ¡Pero no te puedes confiar! ¡Te queda muy poco tiempo ya para llegar a los 100 millones de suscriptores! ¡Creo que no vamos a ir a Disneyland París! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Sí, es verdad! ¡Me queda poco tiempo! ¿Qué estará haciendo mi madre ahí detrás? ¡Bueno, tengo que llegar rápido! ¡Dios, mi madre está súper orgullosa! ¡Vamos a recoger el dinero nuestro antes de que nos lo roben! ¡No que no nos han robado nada! ¡Tenemos 193.000 dólares para continuar gastando aquí arriba! ¡Yo quiero seguir mejorando esto porque sé que así voy a ganar mucho más dinero! ¡Y creo que ya hemos llegado al límite de dinero que podemos conseguir por el momento! ¡Hasta que no consigamos otro piso más! ¡No vamos a ganar más dinero! ¡Así que ahora tenemos que comprar paredes! ¡Eso es! ¡Tal que así! ¡Necesito más dinero! ¡Podría comprar unas plantas! ¡Perfecto! ¡Vamos a bajar hacia abajo! ¡Y recuperar más dinero! ¡Con este dinero tal vez puedo comprar algo más! ¡Por recorre vamos a ver! ¡Podría comprar estantería! ¡Paredes, paredes! ¡Eso es, eso es! ¡Con este millón de suscriptores tal vez puedo conseguir alguna nueva cosa para mi habitación! ¡Como por ejemplo el botón de oro! ¡Se me había olvidado! Con tantas distracciones y todo y de hacírselo a mi madre ¡se me había olvidado reclamarlo! ¡Ya estoy preparado para conseguir mi botón de oro! ¡En 3, 2, 1... ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Esto es increíble mirar eso! ¡Se ve súper épico! ¡No me lo creo! ¡Hemos llegado muy lejos chicos! ¡Todo gracias a vosotros! ¡Pero esto no acaba aquí! Porque nuestra siguiente meta será llegar a los 10 millones y así conseguir el botón de diamante. Pero no solo eso, ya que cuando lleguemos a los 10 millones conseguiremos el botón de rubí, que muy pocos lo han llegado a conseguir. Solo unas cuantas personas en todo el mundo. Y yo voy a ser el siguiente. Y con 1.200.000 suscriptores ya puedo cambiarme de sofá. Yo creo que se están burlando de mí o algo, cada vez me dan sofás más feos. Por lo menos este es de color azul. Así que bueno, no está nada mal. Vamos a continuar ganando suscriptores, subimos un vídeo. Hoy me apetece grabar un vídeo de StumbleGuys. Está bastante bien, un vídeo de StumbleGuys. ¡Oh Dios! ¡Voy muy bien! Estamos por aquí. Eso es. ¡Vamos corriendo! ¡Oh, let's go! ¡He llegado el segundo a la meta! ¡Vamos! Y jugando más StumbleGuys hasta que finalmente... ¡Vamos! Ya tengo 1.450.000. Y puedo cambiar de espuma acústica. A ver de qué color es. ¡Oh, esta me gusta mucho más! Esta es de color blanco. Por lo menos no es tan fea como la otra, que era de color naranja y negro. Vamos a recoger nuestro dinero. Creo que podemos ir ahora que tenemos este arma más poderosa a llevarnos a robar dinero del resto de personas. Por ejemplo... Eh... ¿No había una persona a mi lado? ¿Dónde está mi vecino? Creo que se ha mudado. Pero ahí tengo a otro nuevo vecino. ¿Vale? ¿Puedo robar algo? A ver... Creo que no está en casa. Es mi momento. A ver... De cuento. Vamos, entramos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Le robamos todo su dinero! ¡Vamos! ¡Le he robado 50.000 dólares! ¡Perfecto! ¡Regresamos, regresamos! Y ahora vamos a actualizar nuestra casa con todo este dinero que hemos conseguido. Tengo 277.000 dólares para mejorar mi casa. Eh... No, no quiero una televisión para aquí. Eh... Quiero una estantería, un suelo de comedor. Voy a comprar también un cajón por aquí. Unas paredes. Una barra de cocina. Estaría bien tener. Una cocina. Podría ser. Eso es. Tal que así. Ah... Me va a costar bastante más, eh. ¿Cuánto me va a costar un siguiente piso? 100.000 dólares. Oye, pues no es tanto dinero, eh. Vamos a ver cuánto dinero tenemos. De hecho, ya los tenemos. ¡Madre mía! Vamos a por el siguiente piso. Lo desbloqueamos. Y ahora necesitaré unas escaleras porque si no, no puedo llegar. Las escaleras cuestan 35.000 dólares. Bueno, no es mucho. Si me viera mi madre ahora, estaría muy orgullosa. ¡Oh! ¿Podemos desbloquear la alfombra? Eh... Bueno, de color gris no me gusta. Me gustaba más la de YouTube, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir grabando vídeos. Que no tengo vídeo para hoy. Pues necesito subir muchos vídeos. Ah, pero ya se ha hecho de noche. Tengo que irme a la cama. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Guardamos nuestro martillo. Y a dormir. Vamos. ¡Ya quedan solamente tres días! ¡Madre mía! ¿Qué voy a hacer en estos tres días? Quedan tres días y todavía me quedan como que 98 millones de suscriptores por conseguir. Tengo que trabajar más duro. ¡Corre, corre! Vale. ¡Oh! ¿Y ese nuevo edificio es de color rojo? ¿La de nuestro vecino? ¿Tendremos un nuevo vecino en la ciudad? Vamos a ver. Vamos a hacerle una pequeña visita. ¡Oh! ¡Oh! Antes de nada, quiero llevarme el dinero. No quiero que me lo roben. Ya 130.000 dólares. Es demasiado. Imagínate si me roban eso. ¡Uh! Es de color rojo, ¿eh? Creo que no le mostrará que le agarremos unos dólares. De hecho, ¿qué? Lo tiene abierto. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya! ¿1.000 dólares? No tenía casi dinero. ¡Está pobre! Bueno, bueno. ¿Qué se le va a hacer? No nos ha salido rentable. La verdad, yo tengo más dinero que él. Igual y es que se lo ha gastado. Bueno, no pasa nada. Agarramos lo que nos queda de dinero aquí. Continuamos con el siguiente piso. Voy a hacer un edificio súper grande. ¡Vamos! Puedo continuar ganando dinero. Vamos a crear otra... Vamos a comprar otro transportador. Obviamente vas a comprar un dropper y unos caminos. Y así que sí voy a ganar dinero mucho más rápido. Nuestra casa va a ser increíble. Ya tenemos más de 2 millones de suscriptores. ¡Dios mío! Esto no podría... No podría estar logrando esto sin vosotros, chicos. Muchas gracias. Mira, ya puedo comprarme otro nuevo televisor. ¿Qué tan grande será? ¡Y Dios! ¡Es enorme! ¡Me han dado una PlayStation 5! Pues ahora voy a poder jugar a todos mis juegos favoritos en una tele tan grande. Y obviamente ver los vídeos de Agüita, que son los mejores de todo Minecraft. Vamos a continuar trabajando. ¡Corre, corre, corre! ¡Quiero un computador de color azul, por favor! No me gusta nada este computador de color rojo, aunque la verdad es como rojo y azul, así que bueno, es medio pasable. Pero yo quiero uno de color azul puro. ¡Madre mía, ya hemos conseguido 2 millones y medio de suscriptores! Ya no me queda tanto para llegar a los 10 millones. Pero me queda mucho para los 100. Mira, ya puedo desbloquear unos LEDs. ¡Oh! ¡A rojos! ¿Por qué son rojos? Vamos a ver cuánto dinero tenemos. ¡180 mil dólares! ¡Dios! Vamos a ganar más dinero. Vamos a desbloquear por aquí unas luces para que se vea todo más brillante. Continuamos subiendo. Y vamos a desbloquear otro dropper. Tomamos las partes de nuestro transportador. ¡180 mil dólares el siguiente dropper! ¡Dios, es muy caro! Pero bueno, no pasa nada. No sé quién no querrá venir a robarme. ¡Ay, que le mato! Vamos a ver si ha acumulado algo más de dinero. A ver... ¿Y cuánto dinero debe de tener? ¿Qué? ¡Tiene 428 mil! Tenemos que entrar, tenemos que entrar de alguna forma. ¡Dale! ¡Damos el mar! ¡Que no me vea, que no me vea! ¡Damos el mar! ¡Yo! ¡Que no va a... ¡No! ¡Se va a llevar el dinero! ¡No! ¡No puede ser! ¡Alguien no le puedo robar! Eh, vamos a ver él cuánto tiene. ¡Qué! Él creo que no va a tener tanto dinero. Tiene 15 mil dólares. ¡No, tú no me sirves! Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Y a esta chica de aquí? Vamos a ver cuánto dinero tiene. ¿Qué? Tiene... 8 mil dólares. No es suficiente. ¿Quién puede tener más dinero? Seguro esta chica debe de tener un montón de dinero. Porque tiene un montón de pisos. Cuatro plantas. ¡No! ¡Tiene 65 mil! ¿O sea, esta otra persona de aquí? Seguro que sí. ¡Corre, corre! Vamos a ver cuánto dinero tiene. ¡Este tiene más! ¡Este tiene más! Vamos a entrar dentro. ¡Corre, corre, corre, corre! Creo que está distraída. Está distraída, está distraída. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Apura, apura, apura, apura! ¡No baje, que no baje! ¡Creo que está en la planta de arriba! ¡Vamos! ¡Entramos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Entramos! ¡Le robamos! ¡Casi 100 mil dólares le hemos robado! ¡Pero no nos vamos corriendo! ¡Como si no hubiese pasado nada! ¡Perfecto, perfecto! Regresamos a nuestra casa. ¿Qué? ¿Este lo tiene abierto? Muy interesante. Vamos a ver cuánto dinero tiene. No sé por qué se lo ha dejado abierto, la verdad. ¡Guadín es 61 millones de dólares! ¿Lo puedo robarle? Bueno, regresaré más tarde. Igual solamente puedo robar cada cierto tiempo. Así que regresaré más tarde para robarle. Y además está al lado de mi casa. Así que me viene a huevo. Vamos a ver. Ya tenemos 3 millones de suscriptores y podemos hacer más decoración. ¿Vale? Y no solo eso, sino que cuando tengamos 3 millones 270 mil, desbloquearemos una nueva nevera. El único problema es que ya ha pasado el día de hoy. Así que vamos a irnos a dormir. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ya solamente quedan dos días! ¡Dos días y todavía tengo 3 millones de suscriptores! Bueno, no pasa nada. Tenemos que trabajar más. ¡Corre, corre! Tenemos que trabajar mucho. ¡Trabaja, trabaja! Cuando llegue a 4 millones de suscriptores, podré desbloquear un nuevo computador. ¡No puede ser! ¿Será azul? ¿Será morado? ¿Será cuántas pantallas tendré? ¿Tendré una pantalla muy grande como ahora? ¿Tendré 4 pantallas? Me lo pregunto, la verdad. Me quiero... Si yo quisiera un computador, quiero un computador con 4 pantallas que sea de color azul y una mesa muy gran. ¡Corre! Tenemos que llegar a los 4 millones. Todavía queda mucho. Grabe vídeos por mucho más tiempo. Hasta que finalmente... ¡Oh, let's go! ¡Hemos llegado a 4 millones de suscriptores por fin! Estoy ganando 2.000 suscriptores por segundo. Ya podemos desbloquear nuestro nuevo computador. ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mirad qué grande! ¡Mirad eso! ¡Es enorme! ¡Es de color azul como yo quería! Ya no quiero ningún computador más. Yo me voy a quedar con este. Y ahora yo creo que al trabajar iré mucho más rápido. ¡Eso es! ¡Mirad! Ahora gana suscriptores mucho más rápido que antes. Y tiene 3 pantallas. Bueno, yo quiero una pantalla más, pero ¿qué se le va a hacer? Creo que está bastante bien. ¡Perfecto! Y ahora con estos suscriptores ya puedo comprar mi mini nevera. Ya casi puedo comprarme mi siguiente cama. Pero es que llevo todo el día grabando. ¡Ya casi es de noche! Tengo que darme más prisa. Vamos a ver cuánto dinero tenemos. ¡700.000 casi! ¡Madre mía tenemos 800.000 dólares! ¡Dios! Pero esto no acaba aquí. Es que vamos a gastarnos todo nuestro dinero en conseguir más dinero. Y luego vamos a ir a robarle a ese que tenía 60 millones de dólares. ¡Que vive justo aquí al lado! Vamos a ver cuánto conseguimos robarle. Vamos a mejorar esto. Vamos a gastar mucho dinero. Ahora sí vamos a ganar mucho más dinero más rápido. Salimos por aquí. ¡Que nos atrape! ¡Lo tiene abierto! ¡Es que es pendejo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Millones de dólares tendrá 23 millones de dólares. ¡Madre mía! ¡Le he robado 19 millones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Le he robado mucho dinero! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no me atrapé! ¡Dios mío! ¡Me voy a atrapar la policía muy fácilmente! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Es demasiado dinero! ¿Qué hago con todo este dinero? ¡No lo sé! ¡Madre mía! ¡Me puedo comprar 50 casas! ¡Dios! Ahora sí que sí. Vamos a realizar todo nuestro piso de arriba. Vamos a ver qué nos podríamos comprar con estos 19 millones de dólares. Vamos a comprar una nueva televisión. ¡Madre mía enorme! Un sofá de azul de YouTube. Increíble. Decorción nueva. ¡Eso es! ¡Mira, mira, mira, mira! Todo esto con el dinero que le hemos robado. Una mesa. Sillas. ¡Dios! Le compramos gabinetes. Una estufa. Evidentemente para hacer la comida. Una nevera que puede... ¡Uy, Dios! ¡Queda muy bien aquí! ¡Madre mía! ¡Me voy a gastar todo mi dinero! ¡Dios! ¡Ya tenemos una cocina increíble! ¡Nuestra cocina ya estaría terminada! Ahora vamos con esta habitación. ¡Esto va a ser un baño! Ok. Compramos baño, bañera, lavabo, unas estanterías, algo de decoración y un aseo. ¡Ya tenemos un baño nuevo! ¡Ah! ¡Nos falta la alfombra! No tengo tanto dinero que me da igual. ¿Ya hemos terminado todo este piso? ¿Yo que sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya hemos terminado el segundo piso! Vamos a desbloquear el... Este no estará pensando venir, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡De hecho, soy el que más dinero tiene del servidor! ¡Mirad eso! ¡Custa arriba a la derecha! Yo soy el que más suscriptores tiene. Hay uno que tiene 842 millones. Yo solamente quiero conseguir 100 millones. ¡Pero soy el que más dinero tiene! ¡Mira esto! ¡Voy a poder comprarme todo este segundo piso! ¡Let's go! Tengo dinero de sobra. Puedo comprar todas las plantas. Tengo otro computador. ¡Ese trabaja para mí! ¿Puedo comprar trabajadores? Yo sí, me ganan 1.600 suscriptores cada segundo. ¿O cada minuto? ¡Cada segundo! Yo ahora ganaré suscriptores más rápido. Vamos a comprar más trabajadores para ganar suscriptores mucho más rápido que antes. ¡Eso es! Están grabando vídeos para mí. Ahora sí que sí voy a llegar mucho más rápido, mamá. Y queda un día y medio. Vamos a pagar a muchos trabajadores para que graben vídeos. Ya todos están trabajando. ¡Y este gana 10.000 suscriptores! ¡Madre mía, por segundo! Necesitamos más pisos. Y todo gracias a esa persona que le hemos robado. ¡Dios mío! Todas estas... ¡Esta es nuestra oficina! ¡Somos súper famosos! ¡Es que ni MrBeast! ¿Compro el logo de YouTube? ¿Lo puedo comprar? ¡Por medio millón! ¡Madre mía! Me voy a montar aquí una oficina de YouTube y todo. Pueblo decorativo. ¡Dios! ¡Mira todo esto! ¡Mira todo esto! ¡Mira a todos mis trabajadores allí trabajando! ¡Están ganando un montón de suscriptores! ¡Compramos un botón de plata! ¿Otro botón de plata? ¡Mirad eso! ¡Qué guapo! ¡Y un botón de oro! ¡Comprar plantas! ¡No puedo comprar plantas! ¡Mirad mi estudio de YouTube! ¡Increíble! ¡Puedo comprar otro piso más! ¡Madre mía! ¡Vamos a ganar un montón de suscriptores! ¡Ya no necesito casi trabajar! ¡Ruto transportador! ¡Let's go! ¡Madre mía! ¡Ahora vamos a ganar dinero mucho más rápido! ¡Comprar más transportador! ¡Eso es! ¡Dios, así vamos súper rápido! ¡Madre mía! ¡Lo vamos a conseguir enseguida, mamá! ¡Oh, pero ya se va pasando el día! ¡Ya tengo que irme a dormir! ¡Y solamente queda un día para ganar los 100 millones de suscriptores! ¡Y todavía me quedan 95! Bueno, es hora de dormir. No pasa nada, ¿eh? ¿Dónde está mi habitación? Ah, vale, estaba aquí abajo. Es que ya ni siquiera merece la pena ponerse a ganar suscriptores aquí. Porque literalmente están trabajando para mí. Bueno, nos vamos a dormir. ¡Ah! ¡Y solamente queda el día de hoy para ganar los 100 millones de suscriptores! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser mejorar nuestra cama. ¡Eso es! Ahora tiene el mismo color que yo. Vamos a actualizar nuestros cajones. Mejoramos la estantería. ¡Ah! No tenemos suscriptores suficientes. Pero no pasa nada. Vamos a decirles que trabajen más duro. ¡Eso es! Vamos para arriba. A ver, chicos. Tenéis que trabajar más duro para ganar más suscriptores. Vamos a alumbrarles un poco. ¿Me estáis escuchando? Tú trabaja más duro, que solo ganas 1.000 suscriptores. Y tú también. Y tú más. Y tú... Y tú lo estás haciendo bien, pero por favor, gana más suscriptores. Creo que si montamos un piso arriba, vamos a ganar muchos más suscriptores más rápido. Así que vamos a continuar con nuestro piso de aquí. Vamos allá. Eso es. Comprarlo todo. Compramos paredes. Compramos... No, otro piso no quiero. Mirar, mirar. Este es el botón de rubi. Este es el que tenemos que conseguir. Aunque primero tenemos que conseguir el de diamante. ¿Qué es este de aquí? Vamos a comprar más paredes. Necesitamos ganar más dinero. Tal que así. Oh, otro escritorio de oficina. Comprar muebles ejecutivos. Mirar, esta va a ser mi oficina, chicos. Comprar 2 millones. ¿Qué hace esto? ¿What? ¿Con esto qué puedo hacer? ¡Oh, puedo saltar más! ¡Más alto! Con esto me puedo colar en otras casas. ¡Madre mía! Y esto cuesta 2 millones. ¡Un espidazo de spa! ¡Súper increíble! Dios mío, vale. Esto me lo guardo. Si alguien viene a atacarme. No pasa nada. Y aquí podemos colocar a más mesas. Perfecto. Pero no tengo mucho dinero ahora mismo. Tengo que ir a robarle más dinero. ¿Comprar cuenta de suscriptores en vivo? ¡Oh, madre mía! Agüita del Minecraft. ¡Ahí está! ¡Ese es nuestro canal! Tenemos más de 7 millones de suscriptores. Estamos ganando un montón. Pero necesitamos robarle más dinero a nuestro vecino. No se lo va a esperar. Y además con esta nueva habilidad podría saltar más alto. Y robarle dinero más rápido. Aunque ¿cuánto dinero tengo yo aquí? Vamos a ver. Tengo más de un millón. Bueno, no pasa nada. ¿A quién le vamos a robar todo el dinero? Vamos a ver dónde está. ¡No está! ¡No está! ¡Eh! ¡Necesitaba dinero! ¡No, no voy a poder llegar! Mr. Beast. Mr. Beast. ¿A quién le puede robar dinero? No lo sé, Agüita. Ahora mismo. Tiene que ser que más dinero tiene y suscriptores tienen todo el servidor. No sé qué puedes hacer. ¡Ay! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡No lo sé! Madre, ¿a quién le podemos robar dinero? No, tú no. No necesito robarte dinero a ti. De hecho, mira. Te voy a atacar. ¡Pum! 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 Solamente le podemos robar 70 dólares. No sirve para nada. A ver, ¿a quién le podríamos robar dinero? ¿Cuál es esa persona de allí? ¿Tiene algo de dinero? No puede ser. Tenemos 8 millones de suscriptores y todavía no llegamos. Solamente queda el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, tendré que ganar dinero por mi cuenta. No puede ser. Ay, ¿cómo es esto posible? Con lo cómodo que era robarle a ese tipo. Bueno, no pasa nada. Vamos a recuperar todo nuestro dinero. Eso es. No ganamos tanto como antes. Oh, ¿podemos multiplicarlo? Ah, pero no tengo dinero suficiente. Eh, pero podemos comprar... Esto es un recolector de dinero automático. Ah, este me puede venir bien. Let's go. Ahora recolectamos nuestro dinero de forma automática. Y ahora sí, subimos arriba del todo. Vamos a ver si podemos continuar comprando más de nuestra oficina. Vamos a ver... Tenemos que subir arriba del todo. Aunque aquí podré comprar más trabajadores. Eh, no, no hay más trabajadores. No puede ser. Bueno, no pasa nada. Ya casi nada... Ya en muy poco tiempo llegaremos a los 10 millones. Vamos a ver... Compramos algo de sillas, muebles ejecutivos. Compramos plantas, sillas, más muebles. Eso es. Esta va a ser nuestra oficina. Y vamos a tener que comprar un segundo piso para tener más trabajadores. Eso es. Perfecto. Necesito ganar más suscriptores. ¿Cómo lo podemos hacer? Compramos luces. A ver... ¿Qué más puedo comprar? En nada llegaremos a los 10 millones de suscriptores. Pero necesito ir más rápido. Aquí no puedo estar... Bueno, vamos a ver si desbloqueamos un computador más potente. ¡Corre, corre! Necesito un computador mucho más potente que el anterior. Vamos a ver... Nuestro siguiente computador todavía no lo podemos comprar. Pero mira, podemos comprar esto, esto... Esto es... El botón de diamantes a los 10 millones. Todavía no tenemos. Podemos actualizar la alfombra y el sofá. Sí lo podemos actualizar. Este es más bonito. ¡Mirad! Que allí arriba va a estar nuestro botón de diamante. ¡Perfecto! Vamos ya, vamos a llegar a los 10 millones. Vamos a comprar esto, ya que nos sobra bastante el dinero. Creo que no hay nadie a quien podríamos robarle. ¡Ay, no puede ser! ¡Pero hemos llegado ya a 10 millones de suscriptores! ¡Let's go! Se lo voy a decir a mi madre. ¡Le va a encantar! Mamá, he conseguido llegar a los 10 millones de suscriptores. Pero no sé cómo avanzar más rápido. Vale, hijo. Mira, te voy a dar una idea. Y si contratas a más gente, a nuevos trabajadores, llegarás mucho más rápido. Mucha suerte, Weta. Te queda muy poco tiempo. Oh, es cierto. Tengo que contratar a más trabajadores. Vamos allá a nuestra siguiente meta. Y la última es llegar a los 100 millones. ¡Vamos! Estoy decidido. ¡Vamos para allá! ¡Ah, no puede ser! Mi madre me ha dicho que solamente quedan dos horas para que acabe el día. ¿Cómo podría conseguir 100 millones de suscriptores tan rápido? Necesito 90 más para poder conseguirlo. Pero bueno, vamos a desbloquear nuestro botón de diamante. Dios, let's go. Tenemos el botón de diamante. Ya lo único que nos queda es el botón de rubí cuando lleguemos a los 100 millones. Hace tiempo que no grabo nada. Así que vamos a grabar un vídeo de troleando a Turbo de nuevo. Vamos allá. ¡Hola, Turbo! Te voy a trolear. Eso es. Te coloco una dinamita. ¡Perfecto! ¡Ay, se ha muerto! Continué grabando por una hora más hasta que finalmente... ¡Wow! ¡Let's go! Madre mía, llevo una hora entera trabajando y hemos llegado a 23.980.000 suscriptores. ¡24! ¡24 millones ya! ¡Madre mía! Tenemos un montón de suscriptores. ¿Y qué? Voy a actualizar ya mi computador. Eso quiere decir que tengo una posibilidad. Solamente me queda una hora para conseguir 100 millones de suscriptores. Y me quedan 75 millones más. Pero si actualizo mi computador... ¡Dios mío! Ahora con este computador voy a ganar suscriptores mucho más rápido. Vale, les voy a decir a los de arriba que tienen que apurar más. Voy a comprar esto ya. Eso es. Vamos, corre, corre, corre. Vamos más rápido, vamos más rápido. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Y qué? ¿Puedo comprar un botón de diamante? ¡Wow! ¡Let's go! Vale, chicos, tenemos que darnos prisa. Solamente queda una hora. ¿Qué digo una hora? 55 minutos. Y en 55 minutos tenemos que conseguir 75 millones de suscriptores más. ¡Daros prisa! ¡Daros prisa! Tengo que regresar a ganar más suscriptores. ¡Dios mío, Dios mío! Vamos, 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 vamos. Perfecto. Y ya podemos comprar varias cosas. Mira, puedo comprar esto de aquí. Una nueva mini nevera. Una alfombra nueva. ¡Wow! ¡Azul! Me gusta mucho más. Voy a actualizar la decoración. Compré una mejor cámara, ¿no? Pero sí una mejor televisión. ¡Mira eso! ¡Tengo unas gafas de realidad virtual! La tele es mucho mejor. ¿Todavía no puedo actualizar los cajones? Bueno, ahora ganaré muchos más suscriptores. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que trabajar más rápido! Estuve trabajando media hora más hasta que finalmente... ¡Mirad eso! ¡Vamos a llegar allá a los 50 millones! Pero solamente queda media hora. Y nada van a pasar los 7 días. Pero mirad cuántas cosas podemos conseguir. ¿Podemos cambiar nuestra alfombra? No, todavía no. Podemos cambiar nuestro sofá. Podemos cambiar las espumas. Me gustan más las anteriores, la verdad. Estas son muy feas. Podemos actualizar los cofres. ¡Oh, tengo una Nintendo Switch! ¡Puedo conseguir una estantería mejor! ¡Es de este color tan feo! ¡Es que horroroso! Utilizar la decoración. No, todavía no. Una nueva alfombra tampoco. La cámara. ¡Pero tío, no la quiero de color amarillo! Tengo 52 millones de suscriptores. Necesito más, necesito más. Tengo que decir que se apure. Solamente queda media hora. Vamos para arriba. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Qué? Vamos a ver, chicos. Tienes que trabajar más rápido. Solamente quedan 29 minutos. Y todavía quedan 48 millones de suscriptores por ganar. Apuraros, apuraros. Ok, tengo que darme prisa. Hay que seguir trabajando. Si no, mi madre no estará orgullosa de mí y no me llevará a Disneyland. Oh, mira, ya puedo actualizar la alfombra. Pero es de color amarillo. Si lo sé, no la compro. Vamos a seguir trabajando. Solo quedan 20 minutos. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya estoy ganando más de 18.000 suscriptores por segundo. Continué grabando, editando y subiendo vídeos hasta que finalmente se me acaban las ideas. Podría grabar un vídeo de Roblox, por ejemplo. Y este de conseguir 100 millones de suscriptores en un mes. Este está bastante bien. Y luego podría grabarme un vídeo de Minecraft. Perfecto. 7 hacks de construcción contra el Turbo Mutante. Pero tengo que apurarme. Ya solamente quedan 15 minutos. Madre mía, ya quedan solamente 10 minutos y ya tenemos 77 millones de suscriptores. Pero me quedan 22 millones para poder llegar a los 100 millones. Esto va a ser muy difícil. Mirad, ya casi puedo desbloquear el botón de diamante rojo. Que realmente es el botón de Ruby de YouTube. Vamos a ver qué más podemos desbloquear. Una nueva decoración. Bueno, no está nada mal. Y una nueva televisión. Me gustaba más la otra, la verdad. Y encima no me han dado ninguna consola ni nada. De ahí no mi PlayStation 5. Ah, bueno, ¿qué se le va a hacer? Tengo que decirles de nuevo que vaya más rápido. Queda muy poco tiempo. No puedo comprar más trabajadores o algo. Tengo bastante dinero. No sé, pero mira, puedo comprar ya el botón rojo de diamante. ¡Wow! Pero este no es el real. El real solamente lo vamos a conseguir cuando lleguemos a 100 millones de suscriptores. Vamos, chicos. Quedan menos de 10 minutos. Solo quedan 8 minutos para poder conseguir los 100 millones de suscriptores. Si no, no me voy a ir a Disneyland. Ayudarme. Vamos a correr. ¡Corre, regresa! Ya nos quedan 18 millones para llegar a los 100. Y quedan solamente 7 minutos. Hay que seguir trabajando. Vale, ahora voy a grabarme un vídeo con Hardred. Eh, me podría grabar un vídeo de Escapando del Lobo Asesino. ¡Perfecto! ¡Ya vamos a llegar! ¡Me queda muy poco para llegar a los 100 millones! ¡Vamos más rápido! ¿Ahora qué vídeo me podría grabar? ¡Que me queda muy poco! ¡Y solamente quedan 2 minutos! Vale, vale. ¿Qué vídeo me podría grabar? Podría grabar un vídeo de... Enseñando mi nuevo ordenador o mi nuevo computador. ¡Sí! O incluso ya podríamos empezar a preparar el especial 100 millones. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Graba, graba, graba! ¡Más rápido, más rápido! ¿Y podré comprar alguna cosa más? Todavía no. Bueno, no pasa nada. ¡Rápido, rápido! Un poquito más y ya voy a llegar. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido queda un minuto! ¡Vamos! ¡98 millones! ¡Eso es! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Corre, corre! ¡99! ¡Vamos a llegar a 99 ya! ¡Eso es perfecto! ¡Madre mía! ¡99! ¡Let's go! ¡Lo vamos a conseguir! ¡10 millones! ¡Venga! Estoy preparado. Voy a conseguir ese botón de rubí. Y voy a ir a Disneyland. ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡3, 2, 1! ¡Corre esos que vieron a ayudarme! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Mirad! ¡Hemos conseguido un nuevo emblema súper famoso! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! Y solamente quedaban 20 segundos. Ahora sí, así podemos desbloquear el botón de diamante. Lo tenemos por aquí. ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido finalmente! ¡Se lo voy a decir a mi madre! ¡Nos vamos a Disneyland! ¡Y ahora soy el youtuber más grande de todo este pueblo! ¡Let's go! ¡Mira, Mr. Beast! ¡Lo he conseguido! ¡Felicidades! ¡Esa agüita! ¡Has conseguido llegar a los 100 millones! ¡Y ya casi me superas! ¡Mucho ánimo! ¡Muchas gracias, Mr. Beast! ¡Lo voy a decir a mi madre a ver qué dice!